Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Muy buenos días, gracias por su sintonía. Sé que no es una mañana fácil para muchas de las personas que están trasladándose por esta hermosa, enorme Ciudad de México, conflictiva Ciudad de México, pero por lo que escucho en las noticias aquí en Grupo Fórmula, las autoridades ya están haciendo lo necesario para evitar que esta presencia de los transportistas en las calles, en donde están haciendo pues naturalmente esta defensa de lo que a ellos les parece que es lo correcto, subir el precio del transporte, pero pues son tantas las cosas que se ponen en juego que evidentemente ahí está el asunto de ellos, pero está el asunto de los usuarios y en fin que esto es un caos, pero ya aquello que se pensaba que iba a ser completamente caótico creo que empieza a resolverse. Afortunadamente en Grupo Fórmula tenemos las voces autorizadas de nuestros queridísimos compañeros reporteros. Tengo a Óscar Zúñiga esta mañana en Doctor Galvez e Insurgente Sur. ¿Cómo ves las cosas, Óscar? Buenos días. Gracias, Janet. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente la fuerza amplia de transportistas se encuentra manifestando precisamente en este punto que acabas de señalar aquí en Insurgentes y Doctor Galvez en donde hace apenas unos minutos bueno pues ya dejaron la vialidad pues libre sobre todo de Avenida Revolución y Doctor Galvez y ahorita la manifestación se encuentra marchando sobre Avenida Insurgentes con rumbo a reforma. Los transportistas manifiestan que seguirán en su lucha y sobre todo estarán pidiendo al gobierno de Claudia Sheinbaum pues su sensibilidad a fin de que bueno pues ellos están pidiendo un incremento precisamente en el pasaje de cinco a ocho pesos, es decir que les incrementen en tres pesos, sin embargo el gobierno capitalino pues hasta el momento no les ha dado una solución satisfactoria a esta demanda y por eso precisamente realizaron este jueves dos de junio pues una mega manifestación por toda la ciudad afectando a una gran cantidad de capitalinos por distintos puntos de la capital del país. En estos momentos en Janet, bueno pues los transportistas se encuentran marchando sobre dos carriles de Avenida Insurgentes con rumbo precisamente se decía hacia reforma, en donde también se estarán encontrando con otras marchas que están realizando los transportistas que están por otras partes de la ciudad a fin de llegar bueno pues a un punto específico y aquí bueno realizar pues sus acciones a fin de ver qué es lo que va a pasar con esta petición que le está pidiendo al gobierno capitalino que hasta este momento bueno pues no ha dado su brazo a torcer y dice que no aumentarán el precio del pasaje, pero ellos lo que están pidiendo es que se les incremente de cinco a ocho pesos de a mes. Eso entiendo, pues mi querido Oscar, cuánto agradezco su trabajo profesional, estaremos pegaditos como en todos los programas de Grupo Fórmula a ustedes que son precisamente quienes nos traen desde el lugar justo donde están ocurriendo los hechos toda la información después de este reporte. Ahora damos vuelta a la página porque iniciamos el contenido del programa La Mujer Actual y qué bueno que sea de la mano de nuestra queridísima Patty Kelly. Mi Patty querida, ¿cómo estás? Te saludo con mucho, mucho cariño. ¿Cómo va la vida? Muy contenta, muy agradecida, Janet, muy feliz de estar contigo en tu espacio y sabes que me llena de emoción que podamos hablar, dedicar unos minutos a este proceso que tanto nos asusta, a este proceso que tanto nos llena de miedo y que está todavía muy lleno de telarañas que es la vejez y el envejecimiento. Entonces, es para mí muy importante que podamos hablar sobre todo de algo que comentaba con Ivette cuando nos conectamos para estar en tu programa. Tenemos que cambiar las ideas. Tenemos que cambiar las ideas del envejecimiento sobre el envejecimiento. Fíjate que alguna vez en una novela de Yoconda Bailey, que es una escritora nicaragüense, leí una frase, palabras más, palabras menos, que me parece que tiene muy a tono para lo que estamos hablando. Ella decía a través de un personaje, las ideas matan antes de que el cuerpo muera. Entonces, es algo muy importante que aprendamos a cambiar las ideas sobre nuestro propio envejecimiento. Estamos viviendo, ya lo hemos comentado en otros momentos, estamos viviendo 20 años extras. Las mujeres, aunque ahora con lo de la pandemia dijeron que habíamos bajado un poquitito, pero las mujeres estamos alcanzando los 80, los 90 años. Entonces, ¿cómo los quiero vivir? Ya no estoy yo envejeciendo como mi abuela. Mi abuela, mi bisabuela, a los 40 años en el siglo pasado, pues ya eran honorables viejecitas. A los 40 años se morían a los 50, pero ahora no. Ahora estamos llegando a los 60, a los 70, a los 80 en muy buenas condiciones. ¿Por qué ha pasado esto, Janet? Gracias a la ciencia, gracias a la alimentación, a las vacunas, a que sabemos que podemos vivir más y mejor, a que muchas personas hacen ejercicio, a que vivimos mejor que nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, todo esto hace que lleguemos en mejores condiciones. Amente, el cuidado que cada una de nosotras tenga con su propio cuerpo. El cuerpo a los 60 años, a los 65, va a ser el producto de como tú lo hayas tratado. Nada de que te cae, les digo, un rayo paralizado y te convertiste en una viejecita. No, dime todo lo que has comido, dime cómo te has cuidado, dime todo lo que has hecho por ti y así vas a llegar ahora. Momento. Si no hiciste las cosas que favorecían a tu cuerpo, puedes empezarlo a hacer ahora. Puedes empezar a trabajar de una manera distinta. Yo te he dicho en otros espacios que la, como te decía, que la vejez es una construcción. La vejez es algo que está interpretado por nosotros, pero también por una sociedad que nos rodea, por una época que vivimos. Pero hay algo que sí podemos hacer, por lo que el mundo a nuestro alrededor no hace, como dice por ahí el dicho, para cambiar al mundo tenemos que cambiar nosotras. ¿Quieres que cambie el mundo? Pues cambia tú, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que empecemos a cambiar las ideas. ¿Por cuáles son las ideas tradicionales? Vejez igual a enfermedad. No es cierto. No es cierto. Podemos llegar sanas. Y aquí estamos tú y yo, dando constancia, mi querida. Vejez igual a deterioro, ¿por qué? Vejez igual a estar con los huesos rotos, ¿por qué? Vejez igual a que te rompe la cadera a fuerza, ¿por qué? Vejez igual a que estoy invisible, ¿por qué? Es decir, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, Patti. Depende mucho de cómo estamos escribiendo la historia de nuestra vida. Por supuesto. Y como dicen, escribimos unos capítulos, pero el final es nuestro. ¿Cómo lo vamos a cambiar, no? ¿Cómo vamos a hacer ese cambio? Te escucho, Janet. Patti, perdón, tuvimos un problema técnico y los primeros minutos no te escuché, pero bueno, estando con Patti y Kelly estoy en buenas manos. Lo que yo quiero decir a todas nuestras amigas y nuestros amigos, como cuando llegaba Emma Godoy a este programa y nos decía, a ver, si creemos que vamos a empezar a edificar nuestra vejez cuando llegamos a los 60 y más, estamos amolados. Ella decía, trabajar por la vejez es hacerlo desde la juventud. Necesitamos ahora mismo estar observando cómo estamos viviendo cada año de nuestra vida. Y ya cuando los 70 y más también, con mayor conciencia, con mucho amor, con esa actitud que nos lleva a cambios. Claro, la cosa no es fácil. Envejecer está de la fregada, mi Patti. Honradamente. No te acostumbras a un cuerpo que tiene limitaciones. Tú quieres seguir haciendo todo rapidito. Ay, espérame tantito, ya no te recuperas tan rápido de una diarrea. Ya te lleva, lo que eran dos días, pues ahora te lleva una semana o más en recuperarte. Pero bueno, hay que entender al cuerpo, Patti. También hay que entenderlo, ir a su paso. Regreso con Patti y Kelly después de una pausa. Bueno, amo a Patti y Kelly. Hay que aprender a envejecer, amiga. Regresamos. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y la mujer actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Seguimos en la mujer actual con Patti y Kelly. Sí, escribora, periodista, autora del libro para una larga vida. La creadora de Dejez Creativa con Patti y Kelly. Su canal en YouTube es un éxito. Su presencia aquí en el programa, bueno, nos pone a todos muy contentos. Nos dice hoy Patti y Kelly, fíjate qué importante. Renovar mis ideas para envejecer mejor. Ya no envejecemos como nuestras abuelas, decía Patti hace un momento. Va uno envejeciendo diferente, porque las ideas guían nuestras acciones. Adelante, Patti, te escucho con atención. Pues fíjate, fíjate que esto, esto de, que decías en la recta final del corte anterior, que envejecer estaba horrible, que sin duda vivir es algo muy difícil. Sí, porque quienes la han tenido muy fácil, pues qué bueno. Pero yo creo que todos hemos tenido altibajos, problemas de salud, problemas emocionales, problemas sentimentales, hemos tenido muertes cercanas. La vida no es un asunto fácil, decía la canción que cantaba Amparo Ochoa. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. ¿Te acuerdas de esa canción? Me encanta. La vejez es parte de la vida. Y yo lo que, sí nos van a pasar cosas, sí, pero nos han pasado desde antes. Alguien desde antes tenía un dolor, le tuvieron que operar, entró por una emergencia, o a lo mejor no nos ha pasado nada, somos privilegiadas. Y llegamos aquí efectivamente con fallos. Pero si tú te concentras en lo que no puedes hacer, te va a ir muy mal, mi querida Janet. Yo propongo que nos concentremos en lo que sí podemos hacer. Es como cuando en un taller le preguntas a una mujer, dime todas tus cualidades, escríbete 10, me repite la pregunta y le dices, ponme tus defectos, te pide hojas extras porque ella puede hablar perfectamente bien de sus defectos. Entonces, en este caso, Janet, tenemos que ver qué sí podemos hacer. Mira, de entrada estamos vivas. Segundo, tenemos salud. Tres, tenemos salud. Tenemos salud. Tenemos amigas, gente maravillosa a nuestro alrededor. Nuestro trabajo nos ha costado irnos rodeando de eso y descubrir y quitar. Nos ha dolido quitar a personas que nos hacían daño en el camino. Pero entonces, ¿de qué se trata? De ver qué sí puedo hacer, de ver qué sí tengo. Porque si hago una lista de lo que no tengo, ay, es que yo no tengo cinturita de avispa. Pues no, porque nunca la tuviste. Cálmate, ¿no? Es cierto. No, entonces, ¿qué sí tengo? Bueno, tengo salud. Entonces, ya por eso, el otro día leía una frase que me encantó que dice que cuanto más reconoces lo que tienes, la abundancia más se presenta en tu vida. Y es una, para mí se me hace una secuencia lógica. Gracias, tengo una casa, tengo un techo. ¿Dónde? Tengo una cama con sábanas limpias. Ah, caramba, ¿no? Entonces, ¿qué? Ah, no, es que, pues, ya no puedo correr un maratón. Pues no, nunca lo corriste, nunca te entrenaste. Pero, si eso es lo que quieres, puedes empezar a ser campeones de maratón de 100 años. No, entonces, ¿qué es lo que quiero y cómo quiero vivir esa etapa? ¿Quién puede vivir tu vejez por ti, Janet? Nadie. No, no, no. ¿Quién puede comer bien por ti? Nadie. ¿Quién puede hacerlo yo? Por mí. Claro. Entonces, es una responsabilidad personal. Lo que yo haga conmigo, con mi cuerpo, con mi vejez, ahora, es mi responsabilidad. Me equivoqué, lo traté mal. Ok, entonces, no lo maldigas. ¿Verdad? Porque la que le trató mal fuiste tú. Si tú tratas a tu cuerpo, eso lo tengo muy claro. Si tú tratas bien a tu cuerpo, Janet, tu cuerpo te trata mejor. Siempre. Siempre. Es de una nobleza. Imagínate llegar a los casi 69, en mi caso. Ay, bendito Dios. Que camina, que sube, que el otro día que no había elevador me pude echar siete pisos. Dices, oye, eso es para agradecerlo. Pero, si me explico, tenemos que ver lo que sí podemos. Ese es un método, yo digo, que bastante apoyador de esta etapa. ¿Qué cosas puedo seguir haciendo? Es parte del saber pensar, Patti. Pero por eso decía yo que este entrenamiento debemos irlo haciendo desde antes. Bien lo decía Emma Godoy. Porque, mira, si no lo vas entrenando desde antes, cuando llegamos a viejos, esas cosas que eran defectitos crecen con la edad. Honradamente, honradamente, Patti. Entonces, si lo voy trabajando desde antes, cuando llego a estas edades de 50 y más, ya tengo mi mente entrenada a verle las cosas buenas a la vida, a ver el agradecimiento como parte de mi existencia, a verme con canas y sonriente, a verme de verdad en esta realidad de lo que sí soy, no de lo que no soy y quisiera ser. Dijiste algo que me encantó porque me botaste de la risa. ¿Por qué quiero tener el cuerpo que nunca tuve si ahora tengo 70 años y que no tengo la cinturita? Que mi vecina la tiene. Bueno, pues a lo mejor se ha dedicado a hacer ejercicio y yo no. ¿Qué sé yo? Ya le viene de familia. Pero yo por qué quiero insistir en ponerme, ya sabes, el vestido apretado, porque quiero verme como si tuviera 30. Pues no los tengo, Patti. Eso es renovar mis ideas. Claro que sí. Y fíjate, cuando ves, es tan, cómo decirte, me da tanta paz, me siento tan tranquila, de cuando veo a mujeres más jóvenes, verlas que están, bueno, ya sabes, despertando a la vida y ya llegó sexy, ya llegó bonita y ya se subió. Me encanta, yo digo, qué bueno que puedan disfrutar de esto que no es eterno. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a la edad adulta mayor, volteas y ya hiciste, ya tuviste, ya disfrutaste, entonces vives tu presente agradeciendo lo que tienes. Cuando sigues envidiando, que la casa, la ropa, el cuerpo, el vestido, el marido, entonces eres profundamente infeliz y quiere decir que no viviste lo que tú dices, Yaneth, lo que a ti te tocaba. Porque cuando insistes en vivir la vida de otras, otras personas, las que sean, pues no vas a disfrutar lo que sí tienes. De ahí que yo aprendí esto que te digo, vamos a ver lo que sí podemos, no lo que no podemos. Decía Miguel Ángel Cornejo, en paz descanso y cuando venía este programa, ser feliz con lo que tienes, pues está re fácil. Ser feliz con lo que no tienes. Y sí es cierto. Ok, eso que no tengo, ah, pero mira lo que está enfrente, lo que sí, pues órale, órale. Y sácale partido. A ver, ¿por qué mucha gente que, gracias a Dios, podemos usar nuestras piernitas, mi Pati? Podemos caminar. Ay, no, qué flojera. Aquí me quedo. Ay, no. Abuela, vámonos a dar la vuelta. O que tú misma me voy a poner unos zapatos cómodos, voy a darle la vuelta a la manzana. Ay, no, aquí me quedo viendo la novela. Aquí me quedo. Ay, no, qué flojera. O sea, hay gente que da la vida por unos pasitos, Pati. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué pasa? Pues tú dices, tú ahorita evocabas a doña Emma Rodoy, que decía hay que prepararnos desde jóvenes. Pero ¿y qué hacemos con los 15 millones de viejos que ya somos? Tengo que ayudarles también. Entonces tenemos que trabajar, tú y yo tenemos que trabajar en dos áreas. Parte preventiva para ayudar a las de 40, 50, a los de 30, a los de 15, a los de 10. ¿No? Romper esta idea. Fíjate qué importante modelar un tipo de envejecimiento diferente. ¿Para qué? Para que los jóvenes que nos siguen digan, oye, llegar a viejo es como Janet. Oye, sí, yo sí quiero ser como Janet. Pues yo quiero ser como la Kelly. ¿Por qué? Porque la señora llegaba todos los días a su programa, porque la señora se levantaba, porque la señora se arreglaba, porque la señora, lo que sea. Entonces estamos modelando una vejez diferente, no solamente para nuestros hijos, sino para las otras generaciones. Tienen que saber que llegar a la vejez es una gran oportunidad, no es llegar al bote de basura. Exacto. Y la otra vertiente es con quienes ya están, quienes ya estamos en esas edades, pues animarnos. Qué bueno que existan estos que, bueno, por la pandemia dejaron de ir a sus clubes de la tercera edad. Ni modo, pues se tuvo que parar todo eso, Pati. Pero, pero, a ver, soy miembro de mi club. A ver, Pati, ¿qué te parece esa idea? Soy miembro de mi club, yo lo presido, yo lo, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a leer hoy? ¿Qué, qué, qué pensamientos traigo recurrentes? Aquellos del pasado, o estoy angustiado por lo que vendrá. No, 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 ¿qué es, qué soy hoy? Ahí es donde está mi vida presente, Pati, vamos por eso el día de hoy. Así que tenemos que trabajar con estos viejos de la actualidad. Fíjate, ya cierro con una cosa, una nota que leí esta mañana. Las personas que usan aparatos para sordera son más felices. Y entonces decía, ¿por qué? Dice, porque el sordo se aísla, porque el que quiere fingir que escucha se enoja, porque no, dice, en cambio, el que se hace responsable, digo yo, de su sordera y busco un advinículo que me ayude a escuchar y a conectarme con el mundo, me hará más feliz. Mi vejez es mi responsabilidad. Mis ideas son mías también, Janet. Querida, gracias por esta oportunidad. Bueno, para mí eres, tú eres una amiga, primero, muy querida. Eres un referente obligado por tu sonrisa, que lo decía yo desde el principio, por tu mirada, por tu preparación, porque siempre vas por algo más para no quedártelo. Lo vives y lo compartes, que es lo que más me gusta. Aprendiendo a envejecer, ya sabes, los domingos en el 11, allá con Pati Kelly. Te quiero tanto, Pati. Te mando miles de abrazos y besos. Y otra vez pronto en La Mujer Actual. Espero que así sea. Muy pronto, saludos a todos los amigos que quedan por allá en Radio Fórmula. Un abrazo enorme para ti. Gracias, Janet. Ahí estamos, todo el equipo. Te mandamos besos. A ver, mándenle saludos a Pati Kelly. ¡Eh! Ahí está todo el equipo. Te queremos, Pati, te queremos. Vámonos al corte. Regresamos con más de La Mujer Actual. Oye, por cierto, Pati, un abrazo a tu equipo de producción, que son unos ángeles. Me caen requete bien. Hasta la próxima, bonita. Gracias. Regreso después de esta pausa. En La Mujer Actual, nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Cuando yo apenas me levanto, mi meta comienza, mis ojos que cantan. La vida hay que plantearla como un atleta. Está buena esta canción. Gracias, Ivette. Ahí está, al frente, en la producción, junto con Alejandro y con Mike. Gracias. En la operación técnica, hoy está Eduardo Javier Cristóbal. Muchas gracias. Y a mis técnicos, como les decía en el bloque anterior, habíamos tenido un problema con nuestro Quantum, que es a través del cual transmito, pero pues si no entra uno por el teléfono. Esta tecnología es una... Si vieron cómo está la mesa de trabajo, es una locura. O sea, qué interesante todo lo que se hace en este tiempo para llegar, por ejemplo, hasta Guadalajara, en donde está mi querido Jorge Cuevas, el escritor de Maratones del Infierno, su libro más reciente, el autor de Maratón, su primer libro que ya tuvo que ver con su vida de corredor. Pero todo lo que ha hecho Jorge Cuevas, a mí me encanta, es un magnífico coach, es un viajero, de veras, de esos recalcitrantes. Y pues se ha vuelto un corredor, no crean que empezó muy joven, no, 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 ya tenía sus añitos cuando empezó a ser corredor. No me digas que no, Cuevas, la verdad. No, lo que pasa es que habría que pensar... Empecé a los 36 años, exactamente. Te digo. Que yo creo que eso es joven, pero bueno, dependiendo de qué estemos hablando. No, no, a ver, honradamente, los corredores yo veo, hay chavos que a los 13, 14, 15 y de ahí empiezan su carrera de corredores y me encanta, pero hay gente como Jorge que empezó con mucha conciencia esto de ser corredor y ayer fue el Día Mundial del Corredor, el primero de junio. ¿Lo celebraste o qué onda? Fíjate que me habían dicho de la producción de La Mujer Actual, oye, va a ser el Día Mundial del Corredor y yo dije, ay, qué chido, y Janet quiere platicar contigo, ¿qué temas? Le dije, lo que me pregunte, le digo, ese tema me apasiona. Y entonces yo todo el tiempo me quedé con la idea que era el jueves y apenas ahorita en la mañana que iba a poner, voy a estar en La Mujer Actual y todo, digo, ay, fue ayer, pero lo seguimos festejando hoy como si fuera hoy, Janet. Bueno, es que lo celebraste ayer corriendo, lo celebraste hoy corriendo y lo celebras cada día. Seguramente este Día Mundial del Corredor tiene que ver con la experiencia de quienes ya lo hacen y lo comparten, como tú con tus libros, porque tú hablas de, bueno, todos vamos corriendo nuestra propia carrera en la vida desde diferentes lugares, pero el que corre, el que lo hace de verdad como un estilo de vida que toma esta, pues yo creo que es una de las mejores opciones para ir bien, para sentirse bien. ¿A ti te cambió la vida correr? Me la cambió completamente, Janet, y yo creo que habría que, y ahorita te digo en qué me la cambió, pero habría que ver que es algo que a lo que se puede entrar gradualmente, se puede entrar al nivel que uno quiera, y además hay niveles de profundidad en correr, porque correr, por un lado, desde la parte física tiene muchos beneficios, siempre y cuando uno use la técnica correcta, se asesore bien, etcétera, porque como todo mal hecho es contraproducente, una es en la parte física, pero en la parte emocional creo que a veces no se explota tanto o no se habla tanto de los beneficios. Yo le he llamado a correr una especie de recicloterapia, tú puedes usar tus recuerdos tristes y convertirlos en potencia para correr, puedes usar tu enojo y convertirlos en gasolina, puedes usar tus recuerdos, puedes usar la música, reciclas recuerdos, momentos, situaciones, y mentalmente correr es un procesador de emociones espectacular si lo enfocas bien. Evidentemente los beneficios también lo son, y por otro lado en una necesidad, si te fijas están los beneficios en salud, haciéndolo bien, los beneficios emocionales y esa necesidad también que tenemos los humanos, que es muy humana de competir, que en este caso se vuelve a competir contra ti mismo y de que eso te mantenga motivado también en la vida, porque fíjate que de pronto yo veo que hay gente que dice voy a correr para estar sano, a mí eso me queda corto, porque si corro para estar sano, ¿qué me levanta todos los días a correr? Entonces cuando digo voy a correr porque quiero mejorar, porque quiero en mi categoría subir de nivel, etcétera, pues también hace que mi despertador utilices, en particular Janet, porque yo tengo una característica, yo era muy matraca para los deportes de niño. Matraca, ¿qué quiere decir matraca? Malo, malo, matraca, malo. Era cuando fui futbolista siempre fui suplente, la única vez que me debutaron de portero se me rompió el chor de las nylons y andaba más cuidándome que no me las vieran, que jugando a la portería me golearon y me fue así. Me tocó la experiencia, no le llamaban bullying, pero me decían a mí peraloca en la escuela secundaria porque aguantaba muchos golpes, pero no sabía pegar, entonces me pusieron unas madrinas, estoy hablando en caliciense mexicano. ¿Qué quiere decir madrinas? Pues que me partieron la que me trajo, sí, ya, ya, te lo digo en español más nacional. Y sabes qué Janet, yo me di cuenta ya a los 36 años que sí era bueno para algo en el deporte, para aguantar, entonces el correr es un deporte para gente que somos capaces también de, pues de soportar el sufrimiento y de convertirlo en algo y eso es muy bonito. O sea, saber que ganar se siente rico, pero también entender que a veces se pierde y eso debe ser una motivación para continuar en lugar de un motivo para decir esto no es lo mío y te vas a otra cosa. No, no, no. Porque resistir es un deporte, o sea, hablamos de que si tú dijeras de qué se trata el deporte de correr, es el deporte de resistir, porque una cosa es que en 100 metros te gane alguien una carrera y otra cosa es que puedas resistir un alto ritmo durante un tiempo en el que el peor enemigo que vas a tener es que tu cabeza te dice párate, ¿no? Y eso me parece que ahorita que escuchaba la canción que hay que vivir la vida como un atleta, pues es que la vida es un acto de atletismo, desde ser el primer esperma que le cae al óvulo, desde lograr nacer, desde mantenernos sanos. O sea, a veces yo veo que de pronto la cultura se ha vuelto, oye, díganme con qué pastilla estoy sano y no. El hecho de estar sano y de vivir sano por la mayor cantidad de tiempo posible es un acto atlético, o sea, aunque no sea en el deporte profesional y creo yo que es muy bonito empezar a fomentar estos valores de cómo le hago para yo cuidarme, gestionar lo que como, gestionar lo que entreno. Y a mí en particular me ha cambiado la vida porque a fin de cuentas te podría decir, Janet, que hoy a mis 45 años tengo más energía vital que la que tenía a los 34, en donde quieras te lo firmo. Antes me dormía en donde cayera, ahora duermo en la noche porque si tú corres no puedes no dormir, ¿me explico eso? O sea, tu cuerpo en la noche dice, va y me duermo. Si tú corres no te puedes enojar tan fácil porque haces todo ese desgaste en la mañana, conectas más neuronas, piensas más claro, sudas y quelas, o sea, te lo pongo en lo que quieras. Claro, hay gente que luego te dice, el problema son las rodillas, te vas a lastimar las rodillas. Y yo les diría que efectivamente si quieres correr a cierto nivel, uno tienes que cuidar tu peso porque una cosa que no es una buena práctica es correr y no cuidar tu peso. Y ahora ya hay como mucho, no importa. No, ¿sabes qué? Porque si tú corres carreras de 10, de 12, de 15, de 20 y no cuidas tu peso, en lugar de beneficiarte te estás lastimando. Eso yo lo hice mis primeros cuatro años. ¿Cuánto pesabas cuando empezaste a correr? 84. ¿Y ahora? 68. Fíjense. Pero cambiaste también tu forma de comer. Es que fíjate que el otro día estaba viendo un documental sobre la alimentación y decían que de alguna manera se nos ha metido en la cabeza en los últimos 20 años que si tú quieres estar sano, muévete. Y ese es el 30% del asunto. O sea, correr es el 30%. La alimentación es lo otro. Porque corra, no es que haya como corro, ¿sabes qué? Me voy a echar un chesco familiar, le voy a empacar a las papitas. Las papitas. No, al revés. O sea, ya luego empiezas a decir, cambio mi alimentación porque quiero disfrutar más de correr. Pero correr es como vivir, Janet. O sea, vivir ligero es una bendición increíble. Claro, yo no lo entendía hasta que sufrí cantidad de traspíes y me daba cuenta que ya me empezaban no a doler las rodillas, la espalda baja, los músculos, todo. Porque a fin de cuentas estaba cargando con algo que no le correspondía a mi cuerpo. Los últimos dos minutos de esta charla, mi querido Jorge Cuevas, tienen que ver con esa invitación. Quizá no es a correr. Quizá no, 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 cada quien tiene que disfrutar su actividad física. Para mí, digo a mi edad, subirme a la caminadora todos los días, a veces cuando ya, digo, se me acabó el día de trabajo, trabajo, trabajo y digo, a ver, calma, esto no es negociable. De que me tengo que subir a la caminadora, me tengo que subir. ¿Qué voy a hacer? Me pongo una música agradable o pongo una película que no he acabado de ver y hago agradable el momento. Pero cada quien tendrá que vivir para irme a pegarle al tenis, me fascina, pegarle ahí a la pelota también, me encanta. Pero, ¿cómo establecer en tu mente esa cultura, pues, que a lo mejor en mi familia no la hubo de practicar algún ejercicio? Claro, para convertir, para practicar lo que tú quieras, pero que sea una pasión. Mira, Claire, yo les quiero dejar con este comentario. Claire, el autor de Hábitos Atómicos, nos dice que el gran mito del mundo es que la gente cree que puede adquirir un hábito por fuerza de voluntad. Y eso es un gran mito. Y ya me invitarás a que lo platiquemos. Lo que uno tiene que encontrar es cómo cambia sus creencias para hacer algo que le apasione tanto que no use despertador. Que solito quiera hacerlo. Y cuando te encarrilas en eso es imposible que te paren. Porque no es sostenible levantarme a correr todos los días o a nadar o hacer tenis o a la caminadora solo por fuerza de voluntad. Necesita hacer algo que realmente tenga yo que esforzarme por no correr. El día que tengo que descansar sea el día que sufro. Y eso tiene que ver con un cambio de creencias y con una serie de factores que a mí me encantaron, que a mí me cambió la vida leer hábitos atómicos para convertir en un hábito atómico correr. Y pues me invitas en la que quieras y hablamos de eso. Ya sabes, así ya me apunté. Mira qué conchudo soy. Estoy fascinada. La amistad con Jorge Cuevas, de verdad, leerlo y les recomiendo su más reciente libro Maratones del Infierno, que es espléndido, el anterior maratón. Recuerden, no solamente está hablando de la carrera, Perse, de ir ahí tras los kilómetros, tras el propio maratón. De veras es un libro que cambia vidas, mi querido Jorge. ¿Cómo te siguen en redes sociales? El Jorge Cuevas, me encuentran, o Jorge Cuevas Reinventor en Facebook. Cita literaria. ¿Habrá una cata en Maratones del Infierno, miércoles 8 de junio, 19.30 horas? ¿Toda la información en tu página? Claro, ahí los vemos, para que puedan hablar del libro con un vinito. ¡Venga! 8 de junio. En La Mujer Actual, nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Siento en mí una gran explosión. Los planetas se alinean y la vida da comienzo. Gracias por seguir aquí en La Mujer Actual. Soy Janet Arceo. Estaba yo presumiendo a Frida Antonella, que está aquí de visita en la casa. Y aquí la traigo. La chiquita de Jimena, esta perrita chihuahueña. Ay, es una ternura. Lleva dos días conmigo y cada día nos entendemos mejor. Pero ya, yo creo que ya se va con su mamá. Hoy o mañana. ¡Uy! Los vamos a extrañar. Son hermosos los animales, indiscutiblemente. ¿Saben cómo despedí la charla con mi querido Jorge Cuevas? Me presentó a un... ¿Era pastor alemán y Betzi, verdad? Precioso. Con una cara bellísima. Y entonces, es que de veras, ahí hay otro tema con mi querido amigo Jorge. Todos tenemos una historia con nuestra mascota. Y de eso y mucho más hablamos en el programa. Saludos, por cierto, a Lina Palafox allá hasta Guadalajara, Jalisco. Ella que es filósofa y que tiene el lugar que, por supuesto, ofrece a todo el público para cuidar a las mascotas. Y viene aquí al programa con mucha frecuencia. Y bueno, pues esas son las cosas de aquí, de la tierra. Las cosas que vemos, que sentimos, que disfrutamos, que abrazamos. Y luego, ¿qué tal las que ocurren en el cielo? Esas que son también fascinantes. Y que a veces siguen ocurriendo sin que las volteemos a ver y de lo que nos perdemos. Del mes pasado que vino Luz Calderón a este programa, nuestra querida maestra en ciencias y astrónoma. Cuántas cosas que gracias a que estuvo en el programa pudimos gozarle a Mayo. Mayo fue riquísimo en experiencias astronómicas. Y por eso nos gusta que traiga los eventos astronómicos del mes. Y ahora nos toca junio. Estamos a 2 de junio. Luz, eres una criatura hermosa en este programa. Qué bueno que vienes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Yaneth. Muy buenos y astronómicos días. Tengamos todas y todos. Bueno, estaba yo reflexionando en estos breves instantes sobre las mascotas, la importancia de ellas aquí para hacer compañía. ¿No? Frida, que está ahí. ¿Cómo se llama? Frida Antonella. Frida Antonella. Bueno, para Frida Antonella y para todas aquellas mascotas. Recordarles que, por supuesto, que no las perdemos para ponerlas entre las estrellas. Y hay que recordar que, de entre todas las constelaciones que hay, al menos hay dos perritos en el cielo. Uno se llama el Can Menor y otro se llama el Can Mayor. Ambos son los perros de caza del gran cazador Orión. Por cierto, que el Can Mayor tiene a la estrella más brillante del cielo nocturno, la cual se llama Sirio. Así es que las mascotas también están en las o entre las estrellas. ¡Ay, qué bonito! Eres encantada. Te digo que me gusta. Siempre Luz tiene, por tanta información, porque es una mujer preparada, maestra en ciencias y astrónoma, y siempre tiene tema que nos deja con la boca abierta. Mi Luz, querida, ¿cómo ves junio? ¿Qué nos trae junio, el sexto mes del año? Sexto mes del año, la mitad, ahí vamos. Hasta ahorita, ahí la llevamos, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar con los primeros días de junio. Vamos a irnos al 10 de junio, porque tenemos en este mes dos lluvias de estrellas. Entonces, la primera va a ser para el día 10 de junio. Se llama las Ariétidas, estas se llaman así porque pareciera que viene cada estrella fugaz de la constelación de Aries. Entonces, bueno, aunque la lluvia de estrellas empieza pues allá por abril y termina ahorita en junio, su máximo, su máximo va a ser el 10 de junio por la madrugada. Así es que hay que estar lejos de la luz de las ciudades, en donde quieran, en cualquier lugar, en donde sea de noche, y vamos a tener del orden de entre 30 y 40 estrellas fugaces por hora. Recuerden que por cada una de ellas pueden pedir un deseo. Ya que si cumpla, bueno, eso es otra cosa. Pedir no empobrecir, ¿no? Así es que vamos adelante. Eso va a ser para el día, bueno, y viendo hacia dónde, hacia el noreste. ¿De acuerdo? El norte, el este, noreste. Muy bien. Después, para el día 14 de junio, vamos a tener a la luna llena, llenita, como decimos. ¿A qué hora va a ser eso? Ah, bueno, para aquellos que les interesa mucho la hora muy particular, a las 6 de la mañana con 51 minutos. En ese instante, la luna va a estar prácticamente al 100% iluminada por los rayos de nuestro astro rey, el sol. Hay que recordar que la luna, como todos nosotros, compartimos algo en común, los planetas, los satélites, la luna, con nosotros, es que somos cuerpos opacos. No tenemos luz propia. Solo reflejamos la luz del día, la que viene del sol o la artificial. De tal manera que la luna, pues, no está exento de eso y también refleja toda la luz que le da al sol. Y en particular, para el día 14 de junio, va a recibir toda la luz de frente. Nosotros vamos a estar en medio y va a recibir toda la luz de frente, por eso es luna llena. 6.51 de la mañana. Para el día 21, empieza lo que es el solsticio. Vamos a hablar un poco del solsticio, Janet. El día 21, les voy a decir la hora exacta, a las 4.13 de la madrugada, va a dar inicio el solsticio. ¿Por qué? Lo divido en dos palabras. El solsticio significa el sol quieto. ¿De acuerdo? Ese día vamos a tener al día más largo del año. El sol pareciera que no se mueve, particularmente ese día, por eso se llama el sol quieto. Y además vamos a tener que sobre el trópico de cáncer, los rayos del sol que normalmente llegan, aunque no lo vemos, ¿no? Pero normalmente los rayos llegan inclinaditos, bueno, pues el día del solsticio, los rayos van a llegar exactamente verticales o perpendiculares a la Tierra. Por eso es muy importante, marca el extremo hacia donde el sol llega, sobre el horizonte este, sobre el horizonte, ustedes ven el horizonte. Bueno, pues el sol va a llegar a su punto máximo en el norte y a partir de allí, si ustedes ven cada día por dónde sale el sol, a partir de ese día del 21 de junio, el sol va a empezar a aparecer por el horizonte hacia el sur. Ya no se va a seguir hacia el sur, es el máximo punto. Por eso es tan importante y por eso es que vamos a tener el día más largo y la noche más corta del año. Clarísimo, gracias por explicárnoslo. Es bien bonito porque además quiero decirles, a mí me entusiasma mucho el solsticio, porque con un solsticio, un gran astrónomo de hace más de 2.000 años, Eratóstenes, mide la circunferencia de la Tierra, imagínense. Y la circunferencia de la Tierra es algo así como 40.000 kilómetros, la circunferencia, como si fuera el perímetro del circo, eso es lo que mide. Vaya, está interesantísimo, ¿no? Bueno, eso va a ser el solsticio. Por cierto que aquí el solsticio, el trópico de cáncer, pasa por los estados del norte de la República. Así es que vamos a tener todos aquellos estados que se encuentran en el norte y que son Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Sinaloa, van a tener a los rayos verticales el próximo 21 de junio. 21 de junio, 21 de junio, día de los luises, si no me equivoco, bueno. Oh, muy bien, el solsticio de venido. Bueno, pues luego vamos a tener para el día 27 la segunda lluvia de estrellas de las que les hablaba al principio. Se llaman las bútidas, bútidas, así como bútidas. Bueno, vamos a tener esta lluvia de estrellas muy interesante también en la madrugada, viendo hacia el noreste igualmente. También como las... Como las ariétidas. Ariétidas, sí, de aries, o las de aries para que sea más fácil. Bueno, las bútidas vienen de una constelación que se llama Arturo del Bollero. Bollero es el conductor de los bueyes del arabo, ¿no? Entonces, vaya, esta constelación está bien bonita. Se puede encontrar muy fácilmente viendo la Osa Mayor y en la colita del Osa Mayor, un poquito más hacia el sur, allí se encuentra la constelación del Bollero. Entonces, bueno, vamos a tener esa observación. Y bueno, pues vamos a concluir realmente el mes con esta lluvia de estrellas que va a ser el 27 de junio. Recuerden, se van a ver entre 30 y 60 estrellas fugaces por hora. O sea, está genial, ¿no? Está genial. ¿Qué hay que hacer? No se necesita telescopio, no se necesitan binoculares, a ojo, pelón, para ver hacia el noreste. Ahí ustedes pueden estar con su cafecito, su chocolatito. Ahorita hace calor, ¿no? Entonces, no hay mucho problema. Y entonces van a ver, de ahí pareciera que salen las estrellas fugaces. ¡Fum! Y entonces piden su deseo. ¿Qué te parece, Janet? Está buenísimo. Me gusta mucho. Junio tiene lo suyo, aunque mayo no se midió. Mayo fue. El eclipse. ¿Qué te pareció? No, 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 qué cosa. Estábamos todos. Y luego era domingo. Así es. Estábamos maravillados viendo todo aquello. Fue espectacular. De veras que. Es espectacular. Qué maravilla haberlo vivido, mi querida Luz. Y más con la información que tú nos das a tiempo. Me gusta mucho que estés trayéndonos todo esto una vez al mes. Sí, disculpan. Porque eso nos acerca. Pues lo tienes ahí anotado. Te pones una alarma en tu teléfono, donde sea. Pero en tu calendario ahí que tienes colgado en la cocina y apuntas para que no se te olviden estas fechas. ¿Con qué quieres cerrar, mi luz, querida? Pues nada más deseándoles cielos despejados, ¿no? Que observemos, que tengan muy buenos y astronómicos días de junio. Y pues nos vemos próximamente. Sí, y que te sigan en tus redes sociales, en Facebook, Fama Astro Web, en YouTube, Fama Space Kids. Entiendo que ya los cielos no estarán tan despejados porque ya vienen las lluvias. Ya nos hemos llevado el primer susto allá en Oaxaca. Ay, sí, es cierto. Me estaban diciendo que en Tabasco ya estaba lloviendo desde ayer, que llovió muy fuerte. Veracruz, en fin. Ya empiezan estas tormentas. Hay que estar atentos. Pues ya estamos en plena temporada y eso nos impedirá de repente poder observar lo que tú nos indicas. Pero de que ocurre, ocurre. Atrás de las nubes está ocurriendo de todas maneras. Te quiero. Entonces, pues, igualmente, que se la pasen muy bien. Nos vemos pronto. Buenos y astronómicos días, mi querida Luz Calderón. Así es. Lo máximo. Vámonos al corte. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Uy, hoy es día de cartelera cinematográfica. Día de Vania Casasola. Con las efemérides del mes de junio. Así que tenemos mucho que hacer aquí. Ya van a dar las 11 de la mañana. Y les agradezco que estén en sintonía con nosotros. De verdad, no se equivocaron. No por mí. Es la gran familia de especialistas que hace posible este programa, La Mujer Actual. Volvemos con ellos. Si quieres aprender a vender mejor tu producto, escucha a Pamela Jan este domingo en La Mujer Actual. Además, naturismo y nutrición con Margarita, naturalmente. Hablaremos del Día Mundial del Medio Ambiente con el químico Luis Manuel Guerra. Y en la música, Beto Razán. Los esperamos a las 10 de la mañana por 103.3 FM, 970 y 1470 AM. Y también por Telefórmula. En las elecciones 2022, este próximo domingo 5 de junio, habrá elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde se elegirán gobernadores. Además, en Durango y Quintana Roo, la población también emitirá su voto para presidente municipal, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales. Grupo Fórmula ha preparado una cobertura especial. A las 7 de la mañana, Jaime Núñez por la primera cadena nacional, 970 AM y 103.3 FM, además de Telefórmula. A las 8 de la mañana, Azucena Uresti. A la 1 de la tarde, le toca el turno a Manuel Feregrino. José Cárdenas estará a las 6 de la tarde por 970 de AM, 103.3 FM, 1500 AM, 104.1 FM y Telefórmula. A las 8 de la noche, el teacher, López Dóriga. Y finalmente, a las 10 de la noche por Telefórmula, Enrique Muñoz con todo lo sucedido en esta jornada electoral. Grupo Fórmula es tu mejor elección. ¡Cinépilo a la vista! Hoy en La Mujer Actual, la presencia de nuestro queridísimo José Antonio Valdés Peña. Ustedes lo conocen, magnífico crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, Campus Pedregal. José Antonio, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Besos, abrazos para ti, alfombra roja y todo lo necesario para recibirte. Eres un grande. De verdad, admiro tu trabajo, tu experiencia. Todo tú eres el hombre cine, así como el hombre telenovela, el hombre teatro. Tú eres el hombre cine. Gracias por estar en el programa. ¿Cómo vas? Gracias. Oye, qué linda introducción, Janet. Muchísimas gracias. Sabes que esa admiración y ese cariño son mutuos. Y pues mira, ¿cómo vamos? Bien. Pues estamos a un mes de terminar nuestro semestre aquí en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Estamos con inscripciones abiertas para todas nuestras carreras que son publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas, comunicación, diseño y animación, diseño de moda. Y desde luego cine y televisión, pues los estamos esperando por acá en el SEC Pedregal. Y bien, ahorita justo aquí en la plaza académica, donde una u otra vez hemos platicado, hay un rodaje de los muchachos en este momento de su proyecto final. Entonces, pues el cine no se detiene, aunque la ciudad hoy esté colapsada por estos cierres tremendos. Pues finalmente el cine no se detiene y nosotros seguimos trabajando, Janet, con mucho cariño. Qué bueno. Yo los admiro porque es una escuela muy seria, sí lo es, que saca a magníficos profesionales en la carrera que decidan. Y si hablamos de cine, bueno, pues traen a un señor director en todo lo que tiene que ver con cine y televisión, vaya que sabe. Y pues ahora, a los que no estamos en la escuela, pero que sí queremos seguir disfrutando del buen cine, ¿qué tal si nos invitas? Yo pongo las palomitas y tú pones la cartera cinematográfica. Claro que sí, mi querida Janet. Además, hay cuatro muy buenas opciones para este fin de semana. Y mira, pues arrancamos con una película que se llama La Maestra, del director Jan Reybek. Es una película que proviene de Eslovaquia, que pues hay que recordar que antes de la caída del bloque socialista, pues Eslovaquia y la República Checa conformaban un país que se llamaba Checoslovaquia. Bueno, pues en ese ambiente, en los años 80, que fueron los años más oscuros del comunismo en este país, pues la película nos narra las vicisitudes en torno a una maestra de primaria que ejerce un control muy especial sobre sus alumnos, sobre sus directivos y sobre los papás de los alumnos. Hay en algún momento en la película, pues un retrato de una mujer fuerte, implacable, que representa todos los peores vicios del Partido Comunista. Y bueno, pues te presenta esta historia que ambientada en los años 80, pues también habla de cómo ciertas costumbres que no se deben de perpetuar, pues se fueron perpetuando a lo largo del tiempo y el espacio en estos países que pues en algún momento vivieron bajo este régimen. Es una película bien interesante donde vemos cómo un personaje a través del control de la información puede ir manipulando su realidad de maneras muy extrañas. Así que bueno, pues si quieren ver un buen ejemplo del cine que viene de Eslovaquia, de estos países del centro de Europa, pues no se pierdan la maestra, la pueden encontrar en la Cineteca Nacional. También tenemos una película mexicana muy interesante de Daniela Alatorre que se llama Retiro. Fíjate que ella descubrió durante el rodaje de una película, Daniela Alatorre ha estado muy relacionada con el Festival de Cine de Morelia y produciendo algunos cortos y largometrajes. Y durante uno de esos muchos viajes que hizo como productora, descubrió que en Guanajuato hay un lugar donde las mujeres se retiran religiosamente a vivir durante un fin de semana, pues un encuentro religioso de puras mujeres, pero en ese retiro resulta que no solamente van a rezar y van a recibir confort espiritual, también se van a contar sus cosas porque ahí no hay hombres, porque ahí no hay nadie a quien tengan que pedirle permiso ni estarse cuidando de hablar de lo que quieren y se logra una solidaridad y una empatía muy interesante. Entonces Daniela durante cinco años con una cámara y un micrófono se dedicó a recoger testimonios de muchas mujeres que acuden a este retiro espiritual en Guanajuato. Y bueno, pues son mujeres que van pudiendo platicar entre ellas de cosas que en sus lugares de origen no pueden hacer y sobre todo centrándose en tres generaciones de una abuela, una hija y una nieta que van a este retiro, pues nos hace también Daniela un retrato bien interesante y bien conmovedor, Janet, de la condición de la mujer mexicana actual, que si bien las mujeres mexicanas ahora pues trabajan y llevan un control y llevan una calidad de vida igual que la de muchos hombres, también hay ciertos lugares todavía de nuestro país donde las mujeres siguen teniendo tristemente un segundo lugar. Así que, pues bueno, a ver esta película muy interesante que se llama Retiro de Daniela a la Torre, donde van a ver cómo el entorno religioso da como resultado una solidaridad y un conocimiento entre mujeres que pocas veces podemos ver en pantalla. Realmente es una película que les va a gustar mucho. Se estrena, mi querida Janet, pues un documental extraordinario dirigido por Amir Thompson que se llama Summer of Love. Tiene un subtítulo muy interesante que es La verdadera revolución no será televisada. Te explico por qué. Porque entre los meses de junio y agosto de 1969, mientras ocurría el famoso festival de Woodstock, que tanto se ha convertido en un mito de la historia del rock and roll, pues en Harlem, un grupo de empresarios relacionados con la famosa disquera Motown, que era la que grababa a todos los artistas afroamericanos, pues resulta que fue juntando a grandes estrellas de la música, de la música negra en todos los sentidos, para que domingo a domingo se fueran presentando públicamente en Harlem. Este evento, que se conoció como el Woodstock Negro, pues reunió a gente que te parece como este, Mijaila Jackson, Stevie Wonder, Nina Simone, Bibi King. Es decir, un reparto espectacular que domingo a domingo se fue presentando en una plaza pública en Harlem y que por una razón meramente racista no tuvo cobertura ni en los medios de comunicación masivos, ni mucho menos en la televisión. Entonces, más de 50 años después, este documental reúne algunas de las imágenes de ese festival, de ese Woodstock Negro, que no conocíamos hasta ver las imágenes de este trabajo, que muy merecidamente, pues triunfó en el Festival de Sundance como mejor documental y muy recientemente se llevó el Oscar en la misma categoría. Es un trabajo de verdad extraordinario, Janet, donde ves como finalmente las voces se abren camino y como la identidad y la cultura finalmente acaban rebasando cualquier cuestión racista. Así que qué padre que ahora podemos disfrutar de esas imágenes que ocurrieron en 1969 y que tristemente para muchos eran totalmente desconocidas. Pues ahí está, Summer of Souls estrena ya este fin de semana. Y bueno, pues en la retrospectiva dedicada al maestro Martin Scorsese, que retomó la Cineteca Nacional a partir del mes de mayo, pues este sábado y domingo, sábado 8 de la noche, domingo 6 de la tarde, se presenta la película Casino, donde Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone interpretan a un grupo de personajes que están relacionados con la mafia en Las Vegas durante la edad de oro de esta gran ciudad. Así que bueno, no solamente este reparto, la puesta en escena y la banda sonora que logra conjuntar Martin Scorsese, pues hacen una de las películas más espectaculares de toda su carrera. Tres horas de duración, pero de gran, gran, gran cine. Casino exclusivamente en la Cineteca Nacional y las otras tres películas, pues las pueden encontrar tanto en la cartelera cultural como en la cartelera comercial, mi querida Janet. ¡Genial! Bueno, pues la invitación está hecha, el menú a la carta. Ustedes deciden y después nos comentan. Gracias José Antonio, un gusto como siempre verte. Un abrazo cariñosísimo y hasta la próxima semana para seguir con este tema. Suerte. Gracias, hasta luego. Estoy a punto de irme al corte comercial, agradeciéndole su sintonía, sus mensajes. Gracias a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Regreso, espero, con alguno de nuestros reporteros de Grupo Fórmula para que nos digan cómo van las cosas en la Ciudad de México. Espero tener un reporte breve antes de presentar a Bania Casasola. Bania, ¿con qué seguimos, mi querida Ivette? Con Bania, ¿verdad? Pero vamos a ver si ya están nuestros reporteros también listos para darnos información. ¿Qué están viviendo ustedes en la Ciudad de México? Yo estoy aquí en casa transmitiendo para todos, pero cuéntenme sus experiencias de lo vivido hoy con todo este asunto de los señores transportistas. Regreso. Vámonos a Taxqueña y Miramontes, en donde está mi querido Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, para que nos platique qué está ocurriendo con los señores transportistas y el gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Juan Antonio, te escuchamos. Gracias, Dani. Muy buenas, muy buenos días. Y bueno, pues te comento que en punto de las 7 de la mañana con 15 minutos llegaron estos integrantes del Frente Amplio de Transportistas. Será del cruce de lo que es Pasacio Taxqueña en el cruce de lo que es Miramontes y que bueno, pues eran alrededor de unas 70 personas las que estaban bloqueando esta vialidad y que trajo problemas severos que llegaron incluso hasta Calzada de Tlalpan. En ese sentido, en punto de las 9 de la mañana con 45 minutos, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alrededor de 100 elementos con sus escudos y pues encapsularon para después bloquearlos. Todos los manifestantes se fueron caminando con rumbo hacia lo que es Calzada de Tlalpan y ahí pasaron por lo menos tres unidades y se subieron a ellas para dirigirse rumbo al Zócalo Capitalismo. Hay que recordar que por lo menos fueron 10 diferentes puntos en donde el día de hoy hicieron este tipo de cierres viales provocando un verdadero caos en la mañana de este jueves de hoy y que en punto de las 2 de la tarde se estará llevando a cabo un nítico en la plancha del Zócalo Capitalismo. Ahorita la gran mayoría de todos estos cruces que fueron, estas manifestaciones en sus diferentes cruces que fueron bloqueadas, ya se encuentran liberadas y ya hay vialidad, aunque todavía persiste el caos vial. Así que hay que tomar un poquitito de paciencia para poder llegar a sus destinos todos los conductores, Janet. Te agradezco mucho, Juan Antonio Jiménez. Seguimos pegaditos a ustedes para que nos sigan dando todo lo que ocurre este día en la Ciudad de México con los señores transportistas. Te mando un abrazo, Juan Antonio. Cuídate mucho y hasta la siguiente. Gracias, Janet. Un placer saludarte. Igualmente. Vámonos a la siguiente página de esta revista Familiar por Excelencia en donde está Vania Casasola, muy guapa ella, desde Barcelona, transmitiendo esta sección que tiene que ver con las efemérides del mes de junio y en su lugar como directora de Casasola México. ¿Cómo estás, Vania? Hola, Janet. Encantada de saludarte, de estar contigo ahora empezando el mes de junio. Y pues, oye, traemos unos cachitos de historia muy buenos. Fíjate que nos vamos a ir hasta internacionales. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Junio es el mes del orgullo gay. Y creo que debemos reconocer en este mes al coronel Amelio Robles. Te cuento una historia. Malaquías Amelio Robles nació mujer en 1889 y murió hombre, Amelio Robles, en 1980. Podría ser que se trate de la primera persona hombre trans que tiene un reconocimiento de la estructura más dura y más masculina que hay, que es el ejército. Entonces, la coronela Amelio Robles participó en más de 70 batallas, que las tiene mencionadas en su bitácora, con el ejército zapatista en el que alcanzó el grado de coronel. Ella, después de 1914, ya toma por siempre la visión masculina de Amelio Robles. Y es así como pasa a la posteridad. Después, fíjate cómo es la vida. Como mujer, la coronela Amelio Robles tuvo muchísimos logros. Y tenía el título y el grado militar de coronela. Pero cuando ya asumió la personalidad de Amelio Robles, volvió a luchar al lado de Álvaro Obregón. Pero entonces, no le reconocieron el grado militar de coronel y lo bajaron a sargento. ¿Cómo ves? Pero bueno, la situación trans, eso fue lo que lo degradó. Pues porque decían, a ver, tú no eres la coronela, ¿no? Entonces, la cosa es que en 1955, el coronel Amelio Robles presenta a la Secretaría de la Defensa su petición para que sea reconocido todo su mérito como veterano de la Revolución. Y fíjate qué bonito que se tardaron, pero fue ya en los 70's cuando le dieron su lugar en la Legión de Honor del Ejército Mexicano. Como Amelio Robles, ya como coronel Amelio Robles, un veterano de la Revolución Mexicana y creo que sí es muy, muy valioso mencionar. Ya que estamos hablando de la Revolución Mexicana, ¿os quieren cumpleaños el 5 de junio? El caudillo por excelencia, Pancho Villa. Entonces, allá en la Coyotava, en San Juan del Río Durango, nació Doroteo Arango. Y entonces, el niño Doroteo Arango trabajaba en el rancho El Gorgojo, El Gorgojito. Y entonces, ahí es donde sucede esta clásica historia que escuchamos siempre de que a justicia a los patrones o al patrón que quería abusar de su hermana y entonces, pues, él tiene que iniciar una vida de bandolero y prófugo de la justicia, ¿no? Y es cuando lo topa Abraham González y le dice, ¿sabes qué? Tienes ya muy buena fama, te conoces, requete bien aquí los lugares, la gente te sigue, únete a la Revolución Maderista. Es cuando conoce a Francisco y Madero y desde entonces, luchó con Madero y por su causa. Entonces, aquí vamos a recordar un poco a este Pancho Villa, ¿no? Este hombre, el caudillo casi que por excelencia junto con Emiliano Zapata, que luchó, que personalidad tan contrastante. Por un lado, era el hombre que tenía a su lugar teniente, a Roberto Fierro, ¿no? A Rodolfo Fierro, el más temerario de los revolucionarios, sangriento, violento, terrible. Y por el otro, está Felipe Ángeles, ¿no? El general, el estratega, el educado, el que tiene que tener primero la legalidad. Entonces, cuando ya, pues, Villa viene, entonces, él trata de prevenir a Madero de la traición que van a tener. No puede, entonces tiene que escapar a Estados Unidos. Regresa a México con toda la gente que se le sumaba por miles cuando combatió a Victoriano Huerta después de la escena trágica, después se enfrentó a Carranza porque no compartía su política. Y bueno, hasta que lo fueron mermando poco a poco y ya claudica, digamos. Dice, bueno, ya voy a dejar las armas y se va a su hacienda de Canutillo, ¿no? Y qué curioso que él decía que primero le pagaba a un maestro que a un general. Y en su hacienda de Canutillo echa a andar este plan social donde la gente iba a tener que sembrar a partir de tener seguro el alimento y entonces tendrían todo este sistema social funcionando. Y la escuela que pone en Canutillo se llamó la Escuela Felipe Ángeles. Y bueno, ya sabéis qué significativo. ¿Qué tal, eh? O sea, cómo los balances en su vida. Aparte, él no tomaba alcohol. Estaba prohibido beber alcohol en Canutillo. Y era una extensión de tierra enorme. Entonces, cómo la vida iba dando los balances, ¿no? Y fíjate que ahora coincide que estamos aquí en la madre patria para hablar que en junio, fíjate nada más, el 7 de junio de 1937 llegan a México los niños de Morelia. Los niños que forman parte de este plan de rescate de casi 500 niños españoles para que durante la guerra civil puedan tener paz y estabilidad, ¿no? Un plan que iba a durarles casi como un campamento de verano, que iba a ser algo muy rápido y que se convirtió en personas que estuvieron viviendo en México por más de 30 años, muchísimo, muchísimo tiempo. Y entonces escuchar sus testimonios en las entrevistas que hacen, diciendo que ellos tienen dos patrias, que también son morelianos, ¿no? Y ahora que los escucho y veo, la Organización Iberoamericana para Apoyo a los Niños en la Guerra Civil estaba en una base aquí en Barcelona y entonces en el periódico anunciaban y decían, bueno, los niños, el programa que va para México en el buque Mexique, que va a salir de Francia, pues ya tienen que traerlos a esta dirección en la calle 14 de Abril en Barcelona para que se vayan. Y estaba viendo las partes que están ahí de los niños, Janet, es que niños de 4 años, niñitos de 6 años. ¡Qué barbaridad! Como las crueldades de la guerra, ¿no? Y que eso no se termina en este mundo. Entonces, bueno, esas son las cosas de los niños de Morelia llegaron a México un 7 de junio de 1937. Entonces, cositas que hay que recordar por ahí. Y pues ya para cerrar con algo más tranquilo, que nos llene un poco más de paz, el alma, paz y tranquilidad. Esta canción, este guapango, esta melodía, Kike, le vamos a hacer composición tan maravillosa que le conocemos como el guapango de Moncayo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a recordar que el compositor Juan Pablo Moncayo, pues fallece, fallece también José Pablo Moncayo el 16 de junio y él es originario de Jalisco. Entonces, oye, qué mejor manera de cerrar este programa con el guapango de Moncayo, que creo que es de las composiciones más emblemáticas, que donde la escuches y dices, caramba, qué bonito que es México. Claro que sí, nos representa en el mundo entero, igual que el tequila, amiga, y el mezcal. Igual que el tequila, igual que el mezcal, que los taquitos. Viva México. Qué interesantes efemérides y platicadas por Vania Casasola, que tanto queremos. Recuerden que están los cachitos de historia para llevar y que todos tenemos acceso a este archivo, Casasola, que por cierto, me han pedido mucho que repitamos esto que hicimos para televisión hace apenas unas semanas, en donde hablabas un poco de los inicios del archivo Casasola, y lo vamos a repetir este fin de semana a petición del público, así que estén atentos a nuestras transmisiones. Vania, ¿cómo te sigue el público? ¿Cuáles son las redes sociales? Claro que sí, por favor, mira, que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook, estamos en arroba archivo Casasola y arroba Vania Casasola, por ahí andamos compartiendo siempre cachitos de historia. También en la página www.casasolamexico.com, ahí nos pueden encontrar, tenemos una galería en línea, que al mismo tiempo es una tienda en línea, entonces, si quieren esas fotografías que van a ver contigo en tu Facebook, de Pancho Villa, que acabamos de hablar de él, de las protestas que hubo en México cuando llegaron los replicados españoles, por ejemplo, todo ese tipo de memoria de México la tenemos en casasolamexico.com. Y viene el Día del Papá, ¿qué le vas a regalar? Hay una y mil ideas ahí en cachitos de historia para llevar, mi querida Vania, a lo mejor por ahí encontramos un regalo original, muy bonito, Casasola, México, mi Vania, te mando un beso. Janet, un gustazo saludarte. ¿Van a exponer allá en Barcelona? Estamos, ojalá, ojalá Dios te oiga. Es lo que estás tramitando ahora, ¿verdad? Buscando alianzas. Me da muchísimo gusto. Saludos a mis amigos que viven allá en España. Gracias, Vania, y hasta la siguiente en La Mujer Actual. Besitos. Fue la primera parte de las efemérides de junio. Vania volverá a estar con nosotros en junio para hablarnos del resto de las efemérides. Vamos a la pausa, regresamos. En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia. Vámonos hasta el año 1740. 1740, Natalicio del Marqués de Sade, escritor, ensayista y filósofo francés. Autor de numerosas obras de diversos géneros que lo convirtieron en uno de los mayores y más crudos, escritores de la literatura erótica y universal. Entre sus obras destacan Los 120 días de Sodoma y Los crímenes del amor. Avanzamos a 1853, año en el que falleció el padre del conservadurismo mexicano, Lucas Salamán, historiador, escritor, político y fundador del Archivo General y Público de la Nación. Un día como hoy, pero de 1953, la reina Isabel II fue coronada formalmente como la reina de Inglaterra en la abadía de Westminster. La joven reina tenía 27 años en el momento de su coronación y al día de hoy, con 96 años, sigue su reinado. En la Ciudad de México de 1904, llegó a este mundo el cineasta mexicano, Juan Bustillo Oro, director, guionista, editor y productor, distinguido por hacer películas de corte melodramático y nostálgico, de la época revolucionaria y porfirista. En España de 1992, nació el cineasta Juan Antonio Bardem, el más politizado de las tres Bs del cine hispano, conformadas por Berlanga, Buñuel y Bardem. Y en el Reino Unido de 1941, vio la primera luz el músico británico, Charlie Watts, miembro fundador y baterista del grupo The Rolling Stones, donde destacó por su virtuosismo en la música y su discreta vida en la farándula. Para el cierre de nuestro viaje, recordaremos al museógrafo y museólogo mexicano, Mario Vázquez Rubalcaba, quien fuera director del Museo Nacional de Antropología, falleció en el año 2020, y ese mismo día dejó este mundo el actor y comediante mexicano, Héctor Suárez. Su carrera actoral cautivó al público mexicano con amplio abanico de personajes en diversas producciones cinematográficas, obras de teatro, series de televisión y telenovelas, las cuales forman parte del legado del cine y la televisión mexicana. Estamos de vuelta al 2022 con Janet Arceo y la mujer actual. Gracias, Alex. Estoy leyendo que siguen los casos de COVID. La Organización Panamericana de la Salud da a conocer un incremento de 75% en los contagios de COVID-19 en México, al pasar de 5,200 a más de 12,000 y alertó que, aun cuando esa cantidad es controlable, los huracanes pueden desatar crisis. La ocupación de camas generales hospitalarias para casos de COVID-19 se mantienen en un 4%, mientras que las camas de cuidados intensivos tienen 1% de ocupación. Se pide a la población mantener en lo posible las medidas para evitar contagios como el uso de cubrebocas, lavado de manos, procurar tener ventilación en lugares cerrados. Ahí está. Si es que esto no se ha acabado. Para todos aquellos que piensan que ya pasó, ayer que estábamos hablando de don Ignacio López Tarso y de las declaraciones de Juan Ignacio, su hijo, decía, pues sí, mi papá ha estado expuesto y hemos estado afuera, aunque se descartó que tuviera COVID-19, gracias a Dios no, sino una neumonía. De todas maneras, estuvo en el Teatro Hidalgo y traía el cubrebocas en la mano. Y dijo Juan Ignacio, nos descuidamos. Mi papá no traía el cubrebocas puesto. Y en el teatro, muy poca gente, casi nadie con cubrebocas. En fin, esa es la cuestión. Necesitamos seguir lavándonos las manos constantemente. Necesitamos seguir usando el cubrebocas. Además, vienen unos vientos tan impresionantes. Yo sí bendigo a mi querido doctor José Luis Manrique. ¿Cómo está? Buenos días, David Manrique. Bienvenidos al programa. Bendigo traer el cubrebocas cuando salgo, las pocas ocasiones que salgo, con el cubrebocas puesto. Y aparte, ya ven ustedes que yo necesito lentes. Entonces, digo, de alguna manera me protejo más, doctor, en todos sentidos. Es el COVID y todo lo demás que trae el viento que nos pega en la cara. Y ahí andan las bacterias y los virus y todo, ¿no, doctor? Sí, están en el aire, por supuesto. Por eso el contagio era a través del aire y obviamente las secreciones de los pacientes con COVID. Y sí, dices muy acertadamente, muy sabiamente. Como este programa, esta sección siempre es para ayudar a la gente, tanto con la medicina naturista, como lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud día con día. Así es. Entonces, esto no se ha acabado, no se ha acabado ni se va a acabar. De hecho, si te das cuenta, Yanet, pues ya llegó la época de los virus. Ahora es la época de los virus porque esa hepatitis que le está dando a los niños también es viral. Y también la viruela y otras enfermedades. Vienen más enfermedades virales. Afortunadamente, todo el mundo está trabajando sobre esto para que podamos minimizar las consecuencias de estas enfermedades virales que tardan más en curarse, como tú apuntabas muy acertadamente. Todavía no se ha acabado el COVID. Así es. Gracias, doctor. Me da un gusto enorme verlo, igual que a David Manrique. Bueno, aquí damos la bienvenida a los laboratorios clínicos SOL, a todo este equipo de magníficos especialistas, el doctor José Luis Manrique, que es médico cirujano y naturista egresado de la UNAM. Y, por supuesto, a David Manrique, nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, jefe del Departamento de Nutrición del Grupo SOL y Vida. Atención, señores. Yo sé que cuando les diga el título del tema de hoy, van a decir, ahí lo dejo para después, nos vemos, ya me tengo que ir a una junta, estoy ocupado, porque vamos a hablar de hiperplasia, de próstata. Uy, no, bueno, perdónenme, pero yo sé que los señores piensan que son superman y que nunca se van a enfermar, pero atención, la próstata es de lo que más deben tener cuidado. Bueno, todo, pero la próstata. ¿Qué es eso de la hiperplasia de próstata, doctor Manrique? Pues es el crecimiento irregular de la próstata. No es exactamente igual, pero es como si fuera un humor, porque es crecimiento irregular de la próstata. Entonces, al crecer la próstata, pues va cambiando sus funciones, ya se sale la pipí, ya tenemos que orinar a cada ratito, vamos a orinar y se interrumpe el chorro, en la noche nos paramos cinco veces a orinar, la fuerza del chorro es mucho más débil que cuando éramos jóvenes. Todo eso ocasiona el crecimiento de la próstata, que como mencionaste muy acertadamente, se llama hipertrofia prostática. Pero yo he tratado en lo posible, en lo posible de omitir la terminología médica y decir, pues es prostatitis el crecimiento de la próstata. Desgraciadamente, todos, todos los hombres, todos, no se escapa uno solo, el 100% de los hombres, con el paso de los años, es parte de la vida, va a crecer la próstata. Pero afortunadamente a algunos nos crece muy despacio o nos crece muy poquito. Entonces, si tenemos prostatitis, pero ligerita, entonces no tenemos síntomas. ¿Qué tal es el caso de un servidor que ya tengo muchos más de 70 años y he podido salvar esto? Pero bueno, tiene que ver mucho la forma de vida, la alimentación, la herencia, tomar vitaminas como el zinc, el magnesio, el calcio, el manganeso. Eso ayuda, pero pues hasta que les damos la información aquí desde hace años contigo, Janet, pues este, la gente lo empieza a hacer y como dicen los hombres luego no quieren ir. No quieren. Y los lleva la mamá de la oreja, aunque tengan 70. A veces es la esposa, la esposa, la hija, la hermana. Pero ¿por qué, doctor? Porque los queremos, porque queremos que estén bien, porque le tienen horror al tacto rectal. Le tienen horror a todas esas cosas para revisar la próstata. Esa es la verdad. ¿Para qué nos hacemos? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y David nos trae nueva información del mundo de la nutrición y cómo ayuda para el crecimiento de la próstata. Bueno, para tratar de evitarlo. A ver, David Manrique, bienvenido adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, Janet. Buenos días a todo el auditorio. Y como bien lo mencionó el doctor Manrique, este, pues podríamos llamarle achaque de la edad, porque no forzosamente va a haber sintomatologías. Nadie nos libramos. Pero puede ser que inclusive gente joven desde los 40 años ya empiece a tener un crecimiento que inclusive está afectando su vida íntima. Y pues imagínense el tema con nuestra pareja. Resulta que se recomienda que hagamos ejercicio, que comamos sanamente, pero hay sustancias en la naturaleza como son los licopenos, como es el betacitosterol. Suena así como el colesterol, que son sustancias específicas que estos sí se han hecho estudios. Si ustedes padecieran de su próstata o si ya tienen alguien, algún familiar, algún padre que va al seguro social o con su médico particular, le está mandando un medicamento que se llama tamsulocina o equivalentes análogos para evitar que crezca más y que se acelere inclusive el desarrollo de un tumor o algún quiste, algún otro problema mayor. Estas sustancias naturales que les mencioné, los licopenos, el betacitosterol, el zinc, que mencionó el doctor Manrique, ya se han investigado en estudios a largo plazo, inclusive en el que se les da un placebo al paciente y que se les da la dosis adecuada de estos nutrimentos o sustancias naturales y que se disminuyó ya sea el tamaño de esa prostatitis o que ya no siguió creciendo más. Esa es la regla principal. Si ustedes quieren ahorita cuidar la operación de la próstata, acérquense a un especialista, alguien que ya sabe qué dosis, qué alimentos pueden perjudicar o acelerar el crecimiento de la próstata o inclusive el que ustedes tengan más infecciones en vías urinarias, el que se estén despertando más por la noche, el que disminuya el chorro de orina. Y vamos a hablarles de todo esto y la promoción que le traje a todos nuestros chatos de La Mujer Actual. Muy bien. ¿En dónde están ustedes? Pues en Uruapan 7, Colonia Roma. Uruapan 7, Colonia Roma. Teléfono 5555-251895. Regresamos. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Gracias al Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Recuro de la sinusitis y la migraña, qué bueno es él. Continuamos en La Mujer Actual. Yo quiero decir cuánto nos deja realmente la sabiduría de quienes han estudiado el naturismo y la nutrición a profundidad. Estamos frente a uno de los grandes, el doctor Manrique, que de verdad ha dedicado su vida. Él estudió medicina y luego ya todo lo de naturismo y nutrición y ha tenido grandes maestros. Yo esta semana le he estado dedicando mi trabajo con mucho amor a un pionero que en este programa, La Mujer Actual, inició a hacer radio, mi querido Shaya Michan, que despedimos el pasado sábado, que dejó de estar físicamente en este plano terrenal. Pero quedan ustedes, que son los grandes maestros. Mi querido doctor Manrique, usted pues tuvo esa amistad también con Shaya por muchos años, ¿verdad? Sí, caminamos juntos muchos años, estuvimos en muchos congresos, en muchas pláticas, Shaya, un servidor, otros compañeros, el doctor Octavio Nahum, etcétera. Pero él fue muy iluminado, él siempre luchó porque el naturismo ocupara su lugar. Y mira, ahora ya estamos acá a nivel hospitalario, aceptados por la medicina actual. Y bueno, todo tiende a que el día de mañana todos nos curemos por medio de la nutrición, porque ya lo decían varios maestros de naturismo, que tu alimento sea tu medicamento. Entonces, eso se está estudiando enormemente, ¿no? Para tratar de evitar operaciones, tantas medicinas, tantas cosas, porque si bien reconocemos la nobleza de las medicinas, pues también sabemos que tienen sus consecuencias secundarias. Exactamente. Lo mismo es en la alimentación, Yanet. Hay muchos alimentos que benefician a las enfermedades, así como oyeron, benefician a que la enfermedad avance más rápido, sea peor, se llegue a una cirugía, se llegue a una hospitalización. Pero la naturaleza es tan sabia que hay otros medicamentos que quitan esas enfermedades, que evitan las operaciones, que evitan las hospitalizaciones. Pero bueno, hay que hacerlo día con día. Cada día que se levanten, digan ustedes, ¿qué voy a hacer ahora en beneficio de mi cuerpo y para mantener la salud? David, adelante, por favor. El tema que está buenísimo, que tiene que ver con hiperplasia de próstata y todo lo que nos propones o les propones a los chatos. Sí, es como les mencionaba. Ya hay muchos estudios, inclusive médicos, enfermeras, nutriólogos, urólogos, que es el especialista en este tema. Si ustedes tienen dudas sobre lo que les estoy mencionando de estas sustancias naturales que benefician a prevenir el crecimiento de próstata, o si ya hay una prostatitis actual, grado 2, grado 3, en qué dosis pudiera beneficiarle a su paciente, existen los artículos, son de journals de urología. Y por supuesto, ¿quién más que yo para acercarlos a esta información? Y ustedes, pues, se quiten de la duda. Pero en esta ocasión les traigo una promoción, porque no se trata nada más de decir el tema y ya. Hay que darle seguimiento al paciente, ver qué progresos ha habido, qué tanto ha disminuido la próstata, o qué tanto se ha ido haciendo chiquito ese quiste que por ahí le estaba generando el problema a nuestro paciente. En esta ocasión los invito a que se hagan el ultrasonido de próstata y la consulta al 50%, 50% a todos los chatos y también a las chatas que llamen por teléfono para que su chato acuda a consulta. Solo tienen que llamar al 55-55-25-18-95. Repito, 55-55-25-18-95. Este es un estudio que no es invasivo. Con una camarita a nivel del abdomen, ve el ingeniero Alberto Arteaga, si estuviera muy crecida la próstata, si por ahí hubiera una bolita anormal, si en la vejiga hubiera también algún cálculo. Muchas veces la sangre en la orina es porque también hay cálculos, no solo a nivel de los riñones, sino también a nivel de la vejiga. Y todo esto les está generando un problema. Janet, me ibas a decir algo. No, lo que quiero apuntar es que no se descuiden, no dejen pasar el tiempo sin atenderse. Esto hay que hacerlo a tiempo, como todas las enfermedades, David. Y aquí yo les insisto a los chatos, ¿qué quieres a partir de los 40 años, David? Infórmanos. Y doctor Manrique. Doctor, ¿querías decir algo? No, sí, a partir de los 30, ¿cuál los 40? Porque se ha ido acortando esto. ¿Qué les cuesta hacerse un antígeno prostático? Que no es doloroso, no es invasivo. Le sacan unas gotitas de sangre y ahí se hace el antígeno prostático. Y ese nos dice si se va a ir al ultrasonido prostático. Y bueno, yo le daría el premio Nobel al antígeno prostático, porque gracias a él, mucha gente ya no se necesita hacer el tacto rectal. Pero también el antígeno prostático nos dice si sí se necesita hacer el tacto rectal. Háganlo ya, ya inmediatamente. Eso, muy bien dicho. David, adelante, por favor. Y como les mencionaba, Ahí en Uruapan 7 nosotros contamos con estudios de laboratorio. En esta ocasión les estamos poniendo de promoción 50% de descuento en la consulta, 50% de descuento en el ultrasonido de vejiga y de próstata. Y en cuestión de una hora les entregarán sus resultados. Una vez que los tengan, pasarán con alguno de los médicos que esté disponible. Y por supuesto, si necesitan algún complemento o tratamiento, además de la dieta que va a ser personalizada, se las haremos en ese momento. Solo tienen que llamar ahorita al 5555-2518-95. El doctor Manrique estará dando consulta próximamente ahí en Uruapan 7. Así que solo tienen que llamar al 5555-2518-95. Les atienden todos los días de la semana, de lunes a viernes en un horario un poco más amplio. El laboratorio desde las 8 de la mañana. Y las consultas a partir de las 9, ¿verdad, David? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Eso es. Repórtense, llamen, aprovechen este descuento verdaderamente importante. Porque 50% de descuento, consulta y ultrasonido de próstata, 50% de descuento. Repórtense ya. 5555-2518-95. ¿Cómo llegar a Uruapan 7? En la Colonia Roma es requete fácil. Si van en el metro, se bajan en la estación Insurgentes, caminan tres cuadras hacia el sur y ahí está la calle de Uruapan. Si van en el Metrobús, estación Durango, una cuadra, Uruapan, Uruapan 7, Colonia Roma. Aprovechen. En verdad, yo no me cansaré de decirles a los chatos, porque escuchan secciones como estas en programas como el nuestro de orientación, que tiene mucho que ver con ver la salud de manera integral. Doctor, cuando yo escucho a señoras que me dicen, porque lo escucharon con usted, porque llevábamos mucho tiempo diciéndole a mi marido que fuéramos a los estudios, lo escuchó con usted y ahora sí, fuimos, le hicieron el estudio y fue a tiempo. Ay, doctor, eso ya valió la pena, ¿no cree? Bendita comunicación. Bendita comunicación. Y yo les ruego, les suplico, les doy las gracias a todas las mujercitas que siguen poniendo atención en la salud de su compañero, de su papá, de su hermano, porque sí, los hombres somos descuidados, somos necios, entonces pongo el dedo en la llaga y les digo, lleven los de las orejas para que se atiendan y así toda la familia va a estar bien. Y sí, como dijo David muy acertadamente, aunque en Uruapan 7 se da consulta todos los días, pues aprovechen, yo algunos sábados nada más doy consulta porque pues así es, así ya me tocó, yo ya cumplí, pero sí, unos sábados me podrán ver ahí en Uruapan 7. Yo les voy a dejar un chistorete porque también esto es importante. Miren, le dijo la esposa al chato, le dijo, ¿qué te dijo el doctor? Ah, dice que soy apóstata, no, que estás malo de la próstata, órale. Fíjense, ahora sí que como que no quiso oír, ¿verdad? Pero ahí estaba la chata que le dijo, le aclaró la situación. ¿Cómo ven los jóvenes atender la salud, los jóvenes, los varones, David Manrique? Pues, Janet, yo creo que ahora como están muy ocupados con la computadora, el pasar mucho tiempo sentados, el estar tomando tanto refresco, bebidas energizantes, se olvidan de el ayudar a que se limpie más la tubería. Y por tubería me voy a referir a todos los conductos genitourinarios. Hay un jugo que les puede ayudar mucho a todos allá en casita. El jitomate es de los alimentos más ricos en licopenos. Pero también la piña va a tener muchas enzimas. Entonces vamos a preparar un jugo todas las mañanas con dos jitomates. Le quitamos bien el tallito de encima, media taza de piña picada y un apio. Prepárense esto todas las mañanas los chatos y jóvenes que nos estén escuchando. También las mujeres si quieren tomarlo porque tiene antioxidantes que le pueden beneficiar bastante a su sistema circulatorio, repito, dos jitomates, media taza de piña picada y un apio. Todo esto pásenlo por el extractor o si lo quieren hacer en la licuadora. Les va a ayudar mucho a limpiar los conductos genitourinarios. Es un apio, es un tallo, ¿no? Un tallo de apio. Tallito de apio, claro. Además, tallenlos bien. Háguenselo todas las mañanas y si quieren aprovechar la promoción del 50% en la consulta y en el ultrasonido de próstata, solo tienen que llamar al 55 55 25 18 95. Voy a subir el jugo y más información sobre lo que nos dedicamos a hacer para el tratamiento de próstata en las redes sociales. Tenemos una página de internet que se llama www.tumediconatural.com. En Facebook me encuentran como Nutricion Dave, se escribe Dave con B chica. En Twitter, arroba Nutricion Dave. Y tenemos un Instagram donde también tenemos muchos productos naturales que podrían ser de su beneficio y que también siempre que ustedes los quieran conseguir van a contar con la asesoría de alguno de nuestros especialistas. Chéquennos en el Instagram como Mass Balance. Se escribe Mass Balance con B chica y Z al final. Tenemos un WhatsApp también para todas las personas que nos quieran mandar. Un WhatsApp sería el 22 17 13 03 02. Les repito, 22 17 13 03 02. Mándenos un WhatsApp y también podemos tener comunicación vía texto y pues hacerles, resolverles todas las dudas que tengan. Muy bien. Muchas gracias David Manrique, doctor José Luis Manrique. Cuídense mucho. Qué bueno que los chatos escucharon la sección de hoy y las chatas también. Vámonos, nos encontramos mañana en punto de las 10. Si Dios no dispone otra cosa. Adiós familia Manrique, los quiero. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.